¡Oh, mira! ¡Es una araña chiquitita! Las arañas tienen ocho patas. Y gracias a estas patitas peludas, Whitsi Whitsi Araña puede escalar las paredes y techos. Whitsi Whitsi Araña tejió su telaraña. Vino la lluvia y se la llevó. Luego salió el sol y la lluvia evaporó Y Witsi Witsi Araña de nuevo se subió Las arañas fabrican seda Y de esta seda hacen telarañas Moscas, tened cuidado con las telarañas Witsi Witsi Araña tejió su telaraña Vino la lluvia y se la llevó Luego salió el sol y la lluvia evaporó Y Witsi Witsi Araña de nuevo se subió ¿Sabéis de dónde cae la lluvia? Cae de las nubes Cuando las nubes se ponen oscuras Debemos acordarnos de coger un paraguas Witsi Witsi Araña tejió su telaraña Vino la lluvia y se la llevó Luego salió el sol y la lluvia evaporó Y Witsi Witsi Araña de nuevo se subió Vino la lluvia y se la llevó